En el barrio Ciprés de Cartago se produjo un lamentable incidente de violencia intrafamiliar en el motel Olafo. Las autoridades capturaron a un hombre de 33 años que había agredido físicamente a su compañera sentimental, una mujer de 31 años. La víctima presentaba contusiones en la cara, la cabeza y los brazos causadas por golpes con los puños. Fue atendida en el Hospital San Juan de Dios de Cartago y el agresor quedó a disposición de la Fiscalía Uri Cartago. En la estación Cascajal se reportó un homicidio perpetrado con un arma de fuego en el barrio Los Ángeles. El equipo de la SIJIN llevó a cabo una inspección técnica en el lugar y encontró el cadáver de un individuo identificado como Eric Alberto Martínez. La víctima presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Los motivos y los responsables del crimen se encuentran actualmente bajo investigación.